¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El trabajo de mamá. Mamá está trabajando en su computadora. Papá cocina sopa para el almuerzo. Papá, ¿podemos ver a mamá trabajar en su computadora? Sí, mientras no la molesten. Tiene mucho trabajo importante que hacer hoy. ¡Gracias, papá! Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer. Mamá, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados. A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora. Mami, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después. Ahora tengo trabajo. Mami, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa. No debes tocar la computadora. Y tú, George, tampoco deberías tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami. Solo le enseñaba a George lo que no debe hacer. ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito, ¿puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas. Está bien, mamá cerdita, pero no soy muy bueno para estas cosas. ¡Ay, gracias, papá cerdito! Papá cerdito va a reparar la computadora. Tal vez si la apago y la vuelvo a encender. Papá cerdito reparó la computadora. Muy bien, papá. Sí, creo que soy experto en cosas como esta. Papi, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Tal vez deban preguntarle a mamá. Mamá dijo que podíamos jugar después. Entonces está bien. Pero yo no sé en dónde está el disco. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué está pasando ahora? Bueno, veo que la computadora funciona otra vez. ¡No, no, no, no! Es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Lanzamos el balón! George está jugando con su balón en el jardín. Peppa también quiere jugar. George, estás haciendo todo mal. Así es como se atrapa el balón. ¡No así! Eso es lo que tú haces. ¡Qué grosera es Peppa! ¡George! ¡Regresa el balón! Peppa se está burlando de George más de la cuenta. Peppa, ¿te estás burlando de George? ¡Claro que no, mamá! Le estaba enseñando a atrapar. ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama el cerdito del medio. Peppa, tú toma el balón y párate allá. Y George, tú quédate donde estás. ¡Bien! Ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo. Soy el cerdito del medio. ¡Mamá es el cerdito del medio! ¡Atrápalo, George! Oh, creo que fallé. ¡George atrapó el balón! ¡Sí! ¡Bien hecho, George! Ahora lánzale el balón a Peppa. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón. ¡Qué gracioso, George! Yo también puedo hacer eso. Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada. Peppa, yo tengo el balón. Ahora te toca hacer el cerdito. George, atrápalo. ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito. George, atrápalo. ¡Atrapa el balón, George! ¡Atrápalo, George! ¡George, atrápalo! Aquí está el balón, George. Peppa, no debes burlarte así de George. Lo siento, George. ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio. Aseguro que es bastante grande. No, no lo es, papá. Mira. ¡Atrápala, George! ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es. Solamente le ayudé un poco a George. Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa. ¡A mí, George! ¡Atrápalo, George! A Peppa le gusta atrapar el balón. A George le gusta también. A todos les gusta atrapar el balón. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Peppa! Toblaje por Candian y Dubbing Studios.